Historia nocturna Resulta que mi padre murió hace ya casi dos años. Él y yo éramos muy unidos, y como yo nunca fui muy sociable por mi problema de ansiedad, veía a mi papá como uno de mis más grandes amigos. Cuando murió, fue inesperado, todo pasó en cuestión de días. Precisamente, un domingo, Día del Padre. El jueves por la noche, ya estábamos todos acostados, me acuerdo, cuando de repente escuchamos a mi mamá gritando desesperada, llamándonos a mi hermano y a mí. Nosotros nos paramos enseguida a ver qué pasaba. Mi mamá se escuchaba muy angustiada, pensé que estaban peleando, aunque eso nunca lo vi entre ellos. Cuando llegamos al cuarto, la puerta estaba cerrada con seguro, pero mi hermano la abrió de un golpe. Lo que vi fue traumático. Mi papá estaba convulsionando y mi mamá lo tenía agarrado por la espalda. Él estaba tieso, la lengua la tenía fuera de la boca, mordiéndose con fuerza. Solo di como tres pasos cuando sentí que todo a mi alrededor pasaba en cámara lenta. Mi mente iba a millón, pero veía la mirada desesperada de mi hermano y de mi mamá como si se hubiesen detenido en el tiempo. Ellos gritaban angustiados, pero yo no procesaba nada de lo que decían. Solo veía sus bocas abrirse y sus expresiones de horror, mientras por mi cabeza pasaban un montón de imágenes de cómo sería mi vida sin mi papá. No sé en qué momento tomé un aliento, me envolví una sábana entre el índice y el anular de la mano izquierda, metí mis dedos en la boca de mi papá para aflojar la lengua y que pudiera respirar. Pues ya estaba morado, con los ojos hinchados en sangre. En ese momento lo pudimos estabilizar. El problema siguiente era bajarlo para llevarlo al hospital. Por suerte los vecinos se asomaron y salieron por los gritos. Entre muchos ayudaron a bajarlo al primer piso. Fue muy complicado, mi papá era un señor corpulento y de gran talla. Mi tío, que también vive en ese mismo edificio, sacó su camioneta, una de estacas con la que él trabajaba, acomodamos un colchón en la parte de atrás y ahí no los llevamos. No duró mucho en el hospital, de hecho se le veía bastante bien, consciente, hablaba y se reía de vez en cuando. Nosotros nos quedamos afuera del hospital durante horas, mi tío, mi padrino y yo. Pero nos fuimos para la casa al ver que ahí era poco lo que podíamos hacer. Ya el día siguiente, viernes, le dieron de alta a eso de las 6 de la mañana, cuando llegó a la casa. Todo parecía normal, pero por ahí como a las 11 empezó a hablar incoherencias. Gritaba cosas sin sentido, con rabia, en una actitud que yo nunca le había visto. De repente quedó tieso y sus ojos se blanquearon. Mi mamá trató de acostarlo y esa misma noche tuvo un derrame. Fue el peor sentimiento de mi vida, porque no pude verlo para hablar con él de lo que pasó y contarle de mi hazaña de cómo salvé su vida, de cómo estaba, de pedirle que me echaran unos cuentos y de reírnos un rato. Ya el sábado, al atardecer, escucho a mi tía decir que estaba en pronóstico reservado. No sé cómo explicarlo, pero yo sabía en ese momento que no lo volvería a ver con vida. Fue un frío raro que se apoderó de mí, como cuando en medio del calor un golpe de aire helado te toca la cara. Sin embargo, el domingo a las 4 p.m. mi mamá llama a decir que en el hospital nos iban a dejar verlo. Se recuperó, pensé. Pero al bajar las escaleras, quien me dio la noticia de que había fallecido fueron los gritos dolorosos de mi abuela. Yo nunca había entendido el dolor por una pérdida. Incluso había pensado que esas personas que gritaban así no lo hacían en serio, que fingían, hasta que me tocó el desconsuelo de perder a mi papá. El martes fue el velorio y fue ese día en donde pasó de todo. Empezando porque a la ceremonia llegaron además de familiares algunas personas que no conocíamos. Entre esas, una mujer que yo solo veía que se paseaba detrás de todos mirando el ataúd y diciendo cosas en el oído de la gente. Todos nos preguntábamos quién era, pero nadie daba respuesta. Ella, sin embargo, seguía allí, con la mirada fija en el féretro y murmurando cosas. Cuando una tía la encaró, ella dijo que estaba cumpliendo un favor. Nosotros la obligamos a irse porque nos estaba incomodando, pero ella simplemente se quedó en la parte de afuera y desde la puerta nos observaba a todos. A veces incluso tenía la impresión de que se reía. Algo había en su mirada. No era piedad, no era dolor. Era más bien un gozo de maldad inexplicable. Yo quise terminar de echarla, pero mi mamá me agarró del brazo y me señaló que la mujer traía amarrada en su muñeca izquierda un collar negro. Esa es una bruja. Sigamos orando. Seguro quiere provocarnos para hacernos alguna cosa, nos decía mi abuela. Cuando comenzó la oración, todo fue más raro aún. Yo trataba de concentrarme en lo que decía mi abuela, pero las palabras me eran inteligibles. Todo era muy confuso. De repente todos empezaron a hablar cosas que no tenían nada que ver. Cuando de la nada mi mamá pegó un grito y cayó desmayada. En ese momento, uno de mis tíos nos coge a mi hermano y a mí y nos mete en uno de los cuartos. Eso fue en la casa de mi abuela. Yo solo me quedé tirado en la cama con la mirada fija en la pared, escuchando afuera la algarabía, como que alguien le había pegado a la mujer esa, a la bruja. Eso nada más escuchaban los insultos y alguien que azotaba como una tabla contra el suelo. Yo solo pensaba que mi papá nos iba a ir en paz con ese escándalo. Al poco rato, todo quedó en silencio. Un silencio profundo, seguido de lamentos y oraciones que se fueron incrementando. Mi hermano me miraba y me preguntaba si ya podríamos salir. Queríamos estar en el entierro, pero cuando nosotros abrimos la puerta, ya la gente se había ido hace rato. En la sala no había nadie. De hecho, ya casi estaban llegando al cementerio. Bueno, pasó eso. Creíamos que iba a ser todo. Mi mamá seguía dormida en el cuarto de mi abuela. Nosotros nos regresamos del cementerio, nos bañamos y nos acostamos enseguida. Estábamos dispersos. Ni siquiera llorábamos. Solo estábamos ahí, con la mirada en cualquier parte y en silencio, quebrados en mil pedacitos. Nos dormimos a eso de las nueve y por ahí tipo una de la mañana me despertó un calor insoportable. Se había ido la luz. Me levanté a abrir la ventana del cuarto en donde solo estábamos mi hermano y yo. Justo en ese momento siento unos pasos desde el fondo de la habitación como si alguien caminara y se parara detrás de mí. No volteé a ver. No me atreví. Pero sentía que era alguien mucho más alto que yo. Peor fue cuando de repente mi hermano empezó a rezar el Padre Nuestro. Desesperado, con miedo. Ahí supe que estaba viendo algo. Yo estaba tieso, mirando hacia el patio por la ventana y sentía que una sombra intentaba cubrirme la espalda. Fue un momento de tensión horrible. Yo quería gritar, pero la boca no se me movía. Fue un instante en que sentí un olor conocido cerca de mí. O quizá me pareció sentirlo, porque fue solo un segundo. Era el olor de mi papá. No sé si fueron solo cosas mías, pero enseguida todo se calmó y mi hermano cayó dormido casi que de golpe. Yo me devuelvo a la cama y justo cuando iba a acomodarme aparece mi mamá en la puerta del cuarto llorando y nos dice que había soñado que a nosotros nos llevaba un río crecido y que mi papá nos intentaba salvar. No creo que eso haya sido casualidad o coincidencia. Sé que él nos cuida y que aunque no esté en cuerpo con nosotros, nunca nos ha dejado solos.